Hemos siempre estado unidos dentro de la diversidad. Hay una problemática muy, muy profunda de ver la situación. Esta mañana nos hemos reunido 10 presidentes de las diversas sesionales que componen las provincias hermanas Mirabal y Duarte. Y hemos visto que no. Nosotros mantenemos nuestra divergencia, pero también nos hemos unificado bajo el criterio de la protección. Hoy tenemos situaciones de ver las cosas diferentes, las situaciones, la política, de ver la manera académica en que se está desenvolviendo. Así lo refirió William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional Duarte, al ser cuestionado sobre la situación actual del gremio y los conflictos que se mantienen. La ADP está atravesando hoy una crisis profunda, no solamente en el aspecto sindical, sino en el aspecto de relaciones con el Estado, con el gobierno dominicano y la aplicación de la ley 66-97. Pero nosotros creemos que vamos a salir más comprometidos después que todo esto se pueda administrar. Estamos esperando un pleno nacional de dirigentes, en los cuales se puedan definir las políticas a seguir. y esencialmente la continuación de lo que debe ser un sindicato, que por cerca de 48 horas ha logrado mantener la unidad. MTN, Giovanni Paulino